¡Papá! Es que la calle me llama Perdona, bella dama Yo quiero una familia Pero no estoy en drama Yo quiero besarte, sí Amarte también Romperte y clavarte también Yo quiero estar contigo Junto hasta el amanecer Yo quiero estar contigo Junto hasta la tarde, sé Pero la calle me llama Es que la calle me llama Es que la calle me llama Llegamos a la discoteca No andamos en problemas Los palos en los carros Las cortes en la escena La adrenalina en la sangre La rabia en las venas Si te pasas con nosotros Manín te la lleva Baja a bailar, macarena Es como un suicidio con nosotros Buscarte un problema Que se tira y se quema Lo pagamos sin frontear Le buscamos los palos Y le sacamos la mano Es que la calle me llama Perdona, bella dama Yo quiero una familia Pero no estoy en drama Yo quiero besarte, sí Amarte también Romperte y clavarte también Yo quiero estar contigo Junto hasta el amanecer Yo quiero estar contigo Junto hasta la tarde, sé Pero la calle me llama Es que la calle me llama Es que la calle me llama Ella quiere que la ame Y que suelte la calle Que suelte a mi combo Y con ella me case Yo sé que tú me amas, mama Pero después mujer ¿Quién va a salir A cuidar mis espaldas? Yo sé que tú quieres Lo mejor para mí Y yo también quiero Lo mejor para ti Pero tú tienes que entender Mi realidad Es que la calle me llama O no, Angie Es que la calle me llama Perdona, bella dama Yo quiero una familia Pero no estoy en drama Yo quiero besarte, sí Amarte también Romperte y clavarte también Yo quiero estar contigo Junto hasta el amanecer Yo quiero estar contigo Junto hasta la tarde, sé Pero la calle me llama Es que la calle me llama Es que la calle me llama Princhino En Vista, Australia NGRV Como siempre produciendo NGRV En el sonido NGRV Y no PC Es que la calle me llama Gracias.